En 2019 estamos relanzando la línea 102. Relanzar la línea 102 significa ponerlo, actualizarlo con tecnología y con equipo interdisciplinario que estarían trabajando las 24 horas. Volviendo un poco a los orígenes de la línea 102, que tiene que ver con la población de niños, niñas y adolescentes. Se va a trabajar fuertemente para que esta población pueda volver a comunicarse con la 102, si algún niño o niña adolescente siente que alguno de los derechos está siendo vulnerado, puede comunicarse con nosotros. Y acomodándonos también a los nuevos tiempos, a los nuevos niños que estamos teniendo ahora con las redes sociales. Esto es algo que también se va a trabajar fuertemente. Aquellos niños o niñas o adolescentes que nos están escuchando, decirles que no solamente a través de la 102 se pueden comunicar, sino también a través de las redes sociales. Van a ser escuchados por un equipo interdisciplinario, preparados, capacitados para la escucha, psicólogas, psicólogos, trabajadoras y trabajadores sociales. Así que bueno, esto es lo que estamos relanzando hoy. ¿Tenés datos estadísticos sobre las denuncias que se venían haciendo? ¿Con todas estas políticas que ustedes vienen trabajando, se ha incrementado, se ha reducido el número de víctimas? Sí, en primer lugar explicarles que una llamada a la línea 102 es una llamada, no es una denuncia, sí. Trabajamos siempre con llamadas, con pedidos de ayuda. Sí, lastimosamente estamos viendo una realidad muy cruda. Esto pasa a nivel mundial, nacional y Misiones no escapa de esta realidad. Las situaciones de violencia están siendo realmente alarmantes. Nosotros trabajamos con un alto porcentaje diariamente de casos. Tener presente también que la Dirección de Violencia Familiar y Género es una dirección provincial, así que trabajamos los casos de toda la provincia de Misiones. Sí, en este caso, Marandú Comunicaciones está dando el soporte tecnológico a la línea 102. Para eso se instalaron teléfonos IP, se está utilizando el data center de Marandú para instalar el software de la central que articula con todas las líneas telefónicas. A su vez, se le dio internet de calidad a la línea. Entonces, de esa manera se puede recibir ágilmente las llamadas, se pueden grabar las llamadas. Hay todo un sistema de central y de monitoreo que se hace a través de Marandú Comunicaciones. Ahora estamos viendo la implementación de un software que permita llevar el registro de todo lo que se va haciendo, de todas las denuncias, que eso va a permitir tener estadísticas certeras del trabajo de la línea. O sea, que eso es lo que hizo Marandú en este caso, articulando con la línea y dándole el soporte tecnológico, que es lo que estamos haciendo en todo el Estado con las diferentes áreas de gobierno. ¿Hasta dónde llega la cobertura de Marandú en este caso a nivel provincial? A nivel provincial tenemos 850 kilómetros de fibra óptica. Tenemos desde Posadas por la ruta 14 hasta Andresito, perdón, hasta Irigoyen. De Irigoyen a Andresito por la 101, de Andresito por la ruta 19 a Banda y de Banda A por la ruta 12 a Iguazú y a Esperanza, que es el trayecto terminado. Estamos articulando de más tramos con esta línea, pero después hay un despliegue inalámbrico que se une a esta red troncal de fibra óptica que nos está permitiendo llegar a la mayoría de los lugares de las provincias y nos permite conectar las escuelas. Hoy estamos conectando escuelas en toda la provincia gracias a este despliegue de fibra que tenemos. Bien, desde el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia hemos hecho una gran inversión económica en la línea 102, una línea de emergencia para los niños, niñas y adolescentes de nuestra provincia y el relanzamiento consta en una compra importantísima de tecnología, de computadoras, de software, en la cual Marandú Comunicaciones ha intervenido ampliamente para mejorar esta comunicación estrecha con los niños, con los niños y jóvenes de nuestra provincia. No solo eso, sino que además hemos incorporado tecnología nueva y comunicación vía redes sociales, que eso no existía. Dentro de la línea antes nos comunicábamos exclusivamente ya sea por consultas espontáneas o telefónicamente. Ahora incorporamos todas las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, para poder hacer comunicación y así resolver los problemas que los niños vayan teniendo y otra novedad es que extendimos el horario. Ahora estamos en 24 horas de atención. Entonces realmente es un relanzamiento muy, pero muy importante, ya que las problemáticas de violencia de género, maltrato, abusos y todo lo que concierne en definitiva al maltrato infantil, vemos en aumento en el país. Entonces bajo estas circunstancias hemos incorporado un gran equipo técnico, un gran equipo de profesionales que como recién decíamos en la conferencia de prensa, se ha puesto la camiseta de la provincia, se ha puesto la camiseta fundamentalmente de los niños y actuar para poder paliar estas situaciones tan drásticas, tan agresivas que vemos nosotros día a día en las consultas, con más de 2.500 consultas por mes, y bueno, muchas de ellas duelen muchísimo, muchas veces trabajamos bajo circunstancias adversas por diferentes situaciones, pero es un equipo de profesionales el que tenemos en el desarrollo social muy importante y realmente damos soluciones y respuestas de categoría. Es importante llegar a tiempo con toda esta prevención y esta posibilidad de conducir. Es clave, es clave en el tiempo, en estas circunstancias es crucial, por eso esto de la interacción y la comunicación estrecha, oportuna, precoz, y para eso las redes sociales, hoy por hoy nosotros sabemos que los adolescentes no consultan más ya llamando por teléfono, sino muchas veces, a veces algún mensaje de WhatsApp, a veces vía Facebook, entonces uno no puede estar ajeno a ese modo de comunicación que tiene hoy por hoy el adolescente, entonces justamente en estas circunstancias que la velocidad en la actuación es clave para prevenir algún accidente más importante, la comunicación precoz hace que, bueno, lleguemos a tiempo para poder prevenirla. Cuando vemos casos como el del adolescente, una semana atrás, fue asesinada, cuando vemos casos que se multiplican en la provincia de niñas madres muy pequeñas, ¿cómo se está trabajando respecto de eso? Además de las niñas sin nubes. Bien, hay muchas estrategias de trabajo al respecto, una es la preventiva y la otra es cuando ya está consumado ya sea la violación, el abuso, la agresión, el maltrato, ¿no es cierto? Lo que es prevención, hacemos muchísimos cursos de capacitación, de prevención, de educación en escuelas, en clubes, la misma línea hace un trabajo arduo y dormiga en todos los municipios, parajes, escuelas, para poder llevar a la comunidad todo lo que es información fundamentalmente preventiva. Y desde el punto de vista accionar, cuando ya tenemos un caso de maltrato, bueno, tenemos toda una maquinaria de equipos, de profesionales, de psicólogos, de trabajadores sociales, que actúan en consecuencia, con mucha experiencia, con mucha expertise y sabiduría en lo que es la temática, para poder abordar de manera integral a la víctima, ¿no es cierto? Junto con la línea 137, la línea 102, la policía, para nuestros trabajadores sociales, nuestras psicólogas, para trabajar en consecuencia, pero siempre le pedimos también a la comunidad entera que colabore en ese aspecto. Sabemos que el femicidio del cual hablabas en la Argentina es muy frecuente, muy frecuente. El femicidio es el resultado final de la cadena de maltrato, que antes que el fallecimiento de una chica, señorita, joven, adolescente, viene una historia previa de maltrato, de abuso, de hostigación, de insultos, de celos, que anticipan de alguna manera ese resultado final que es el femicidio. Entonces, a un vecino, a un familiar que ve, que sospecha, a una maestra que pueda llegar a ver, a sospechar algo, tenemos que hacer la denuncia, tenemos que hacer la denuncia policial para tomar las cartas en el asunto y, bueno, no llegar tarde que sos realmente penoso.